Música Les invito a que sueñen, hagan sus metas y sé que lo van a lograr. Es crecer, es capacitarme. Equilibrio espiritual, financiero, personal. Música Estar acá es romper todo eso que tengo en mi cabeza. De hasta donde puedo llegar, romper los límites. Tenemos otro tipo de vida. Nuestro hijo tiene otro tipo de educación. Just be a part of this big company, big family. Thank you so much, Polex Academia. ¡Pulex! Usar Pulex, usar lo que va a venir de Pulex, lo que consigamos para mejorar la vida de otras personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!